Hola y bienvenidos. En esta parte de nuestra presentación nosotros vamos a hablar de Elagica, parte 1. Elagica es un producto antiviral, antibacterial, antihongos, antiparásitos, anticancer y antioxidante. En esta parte nosotros discutiremos cómo los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos afectan la salud humana y qué podemos hacer nosotros para protegernos de ellos. Todo este proyecto fue realmente inspirado por una llamada de teléfono que recibí de mi esposa cuando ella estaba de visita con sus padres a varias millas de distancia. Ella me dijo que nuestro hijo el mayor repentinamente había caído con una fiebre muy alta, dolor de garganta y glándulas inflamadas. Ella me preguntó qué pensaba yo de lo que estaba pasando. Yo le dije que él tenía una infección viral o bacterial y lo más probable era una infección en la garganta. Ella me preguntó que si había algo que ella pudiera obtener en la tienda de salud, porque a nosotros no nos gusta tomar antibióticos en la familia, excepto solo como último recurso. Yo le dije que en mi experiencia no había nada que realmente fuera efectivo en casos de virus y bacteria que se puede encontrar en la tienda de salud. Hay muchos productos que le incrementarían el poder de respuesta a su sistema inmunológico contra infecciones, pero nada que directamente ataque las infecciones mismas. Bien, dice ella, ¿por qué no le damos algo que incremente la respuesta de su sistema inmunológico? Me preguntó. Nuestro hijo tiene un sistema inmunológico excelente, le aseguré, y que la presencia de cualquier infección ya tenía una respuesta poderosa de su propio sistema inmunológico. Tomando extractos de hierbas medicinales para incrementar actividad en su sistema inmunológico no harían nada porque ya estaba en máxima alerta produciendo anticuerpos, células naturales destructoras, células blancas de sangre y toda la variedad de agentes inmunológicos apropiados para cualquier infección que tenga. Mi esposa estaba confundida. Le expliqué que todos los productos que encontramos en los anaqueles de la tienda de salud para resfriados y sistema inmunológico eran de beneficio para personas con debilitados sistemas inmunológicos. Para empezar, lo que nuestro hijo necesitaba era algo que directamente atacara la infección misma, no un estimulante inmunológico. Si fuera un virus, nosotros solamente lo dejamos que corra su curso. Y si fuera bacteria, ella tendría que decidir en darle o no antibióticos a nuestro hijo. Bueno, nuestro hijo finalmente se recuperó de la infección, pero la experiencia me olvidó a crear un producto antimicrobial de gran alcance. Yo quería algo que funcionara sin importar el tipo de infección. Yo quería crear la famosa única cosa que uno pueda llevar a una isla desierta. Específicamente, yo quería algo que fuera en busca de las infecciones directamente y que no solo estimulara el ya sobreestimulado sistema inmunológico. ¿Cómo podría yo hacer este producto? Literalmente hablando, existen miles de tipos de bacterias y virus que enferman a la gente y cada uno de ellos necesita ser correspondido. Yo imaginé una mezcla de cientos de hierbas exóticas de todo el mundo, cada una correspondiendo a cada clase de infección. Afortunadamente, la respuesta fue mucho más fácil de lo que yo imaginé. Y sucede que existe un ingrediente con la habilidad de atacar directamente casi todas las infecciones conocidas por nosotros y se encuentra en el lugar más inesperado, la noble frambuesa. Nosotros hablaremos más acerca de cuál es el ingrediente y cómo trabaja, pero primero vamos a empezar con una pequeña lección de historia biológica. Es comúnmente aceptado que el hombre está sentado firmemente en la cima de la cadena alimenticia. A no ser que nosotros nos adentremos en la selva africana y seamos enfrentados por un león o ir a nadar en medio del océano Atlántico y encontrarse cara a cara con un gran tiburón blanco, nosotros no le tememos a los animales. Incluso en estos casos, tenemos tecnología que nos protege. Nosotros tenemos rifles para matear leones y jablas de acero si deseamos estar cerca de un tiburón como hombres y vivir para contarlo. Esta invulnerabilidad a otras formas de vida, de cualquier manera es una ilusión. Hay millones de criaturas que han estado viviendo de nosotros y continuamente matándonos desde el principio del tiempo. Claro que estoy hablando no de las grandes y terribles fieras con garras y colmillos, pero sólo de las pequeñísimas criaturas del Señor. Estoy hablando acerca de virus, bacterias, mohs, hongos y parásitos. A través de la historia humana, nosotros hemos estado en guerra con estos microbios infecciosos. Ellos nos han colonizado, viviendo nuestra piel, nuestros pulmones, nuestros intestinos y nuestros órganos internos. Nuestros cuerpos han venido a ser sus casas y su recurso alimenticio. El hombre primitivo no podía atacar a estas pequeñas criaturas de la misma manera que él podía atacar a un tigre o a un grupo de perros salvajes. Nuevas estrategias tenían que desarrollarse. El descubrimiento del fuego y como consecuencia el cocinar de nuestra comida fue nuestro primer avance tecnológico y gran victoria en nuestra guerra contra microbios. Los parásitos y bacterias no eran capaces de sobrevivir las altas temperaturas de nuestro fuego para cocinar y entonces nosotros logramos de alguna forma protegernos de infecciones parásitas de los intestinos y bacterias como E. coli. El próximo avance fue la observación de que comiendo ciertas plantas podía ayudar al cuerpo a quitarse ciertas infecciones. Esta cantidad de conocimiento fue primariamente aprendida por la observación de cuáles plantas los animales comían para recuperar su propia salud. Esto representa el verdadero origen de la medicina moderna. El próximo avance fue la domesticación de gatos. Los gatos nos ayudaban cazando las ratas y ratones atraídos por la comida y la basura de los asentamientos humanos. En las comunidades donde los gatos eran desconocidos, las ratas y ratones aumentaron incontrolables y fue imposible erradicarlos. Las ratas y ratones mismos no eran el problema. Ciertamente era una molestia, pero el verdadero peligro que representaban venía de las infecciones que ellos mismos transmiten. En 1347, la plaga negra, una enfermedad transmitida por ratas y ratones, mató un tercio de la población de Europa. Mejor sanidad, plomería y refrigeración fueron los siguientes mayores adelantos en nuestra guerra contra microbios. Montones de basura en los primeros asentamientos humanos atrajeron nubes de moscas y otros insectos portadores de enfermedades. En lugar de tirar por la ventana los desechos humanos y la basura en las calles, plomería interna y servicios de recolección de basura fueron instituidos. Esto dio como resultado una disminución en el número de estos insectos cargadores de infecciones dentro y fuera de los hogares y lugares de trabajo. Agua caliente y fría en casa hizo que nuestra ropa y la de la cama fueran fáciles de lavar y más regularmente haciendo minimizar los ácaros y mohos que hacen de nuestras colchas sus campos de adiestramiento para su asalto nocturno en nuestra piel. Finalmente, refrigeración. La primera idea de usar hielo de ríos congelados después hielo seco y finalmente los sistemas de refrigeración moderna disminuyeron el crecimiento de moho y bacteria en nuestros alimentos. Todos estos avances nos llevaron hacia adelante otra vez más. Bienvenidos a la parte 2 de Elagica. Ahora vamos a ver las diferentes clases de microbios que enfrentamos y qué podemos hacer acerca de ellos. Las cuatro mayores clases de infecciones son virales, bacteriales, de hongos y parásitos. Vamos a empezar con los virus. Virus son de las más peligrosas infecciones que nosotros como especie tenemos que detallar. No como otros microbios que son típicamente esparcidos por roedores o insectos, los virus pueden contagiarse directamente de persona a persona tan solo por estornudar o toser. La viruela mató alrededor de 500 millones de personas en el siglo pasado y la gripe otros 100 millones en la epidemia de 1918. Ahora con ciudades superpobladas donde las personas están mucho más cerca de una a otra y con la facilidad de viajar internacionalmente, una epidemia viral será mucho más grave. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, si otra epidemia de gripe ocurriera ahora, se estiman un billón de personas muertas. Mientras investigadores trabajan furiosamente desarrollando drogas antivirales, una verdadera y efectiva medicación de amplio espectro continúa eludiéndolos. Mientras, nosotros no necesitamos ver lo apocalíptico para ver los efectos de virus. Los virus están enormemente subestimados como causa de enfermedades crónicas hoy en día. No es solamente los millones de personas que ahora mismo sufren de infecciones virales, tales como hepatitis, sida, herpes, que están infectadas, sino el hombre y la mujer común en las calles. Todos, sin ninguna exclusión, estamos infectados con el Epstein-Barr, la mayoría de la gente es suficientemente fuerte para mantener estos virus bajo control y no más que una molestia. Pero ellos lentamente devoran nuestra vitalidad, tomando ventaja de nosotros cuando estamos cansados, deprimidos, etc. Muchos de ellos están en el grupo de oportunistas que esperan cuando tenemos la guardia baja para atacarnos. Lo que también es generalmente ignorado es que muchas de estas condiciones, comúnmente consideradas de origen naturalmente genético, son en realidad de origen viral. ¿Cómo ocurrió este enredo? Primeramente, infecciones virales son virtualmente imposibles de detectar, a no ser que conozcas exactamente qué es lo que estás buscando, lo más probable es que no los encuentres. Secundariamente, infecciones virales también tienen la habilidad de causar mutación genética. Consecuentemente, en algunos casos, la mutación genética que el científico califica como la causa de la enfermedad es actualmente el resultado de un virus que él no puede detectar. Mucha gente ahora, a quienes les han dicho que tienen una incurable enfermedad genética, actualmente tienen una muy curable infección viral. Si tú estás tratando con una enfermedad desconocida o de origen genético, o simplemente te sientes fatigado, tal vez estés tratando con un virus. Incluso, aunque la medicina moderna todavía no ha demostrado un verdadero y efectivo medicamento antiviral de amplio espectro, hay un camino natural que directamente ataca virus. Primero, necesitamos entender un poco cómo trabajan los virus. No como otras formas de vida, los virus no son capaces de reproducirse por sí solos. Los virus se reproducen ordenando a la maquinaria de nuestras propias células a convertirse en máquinas de producción viral. Nuestras propias células terminan produciendo los mismos virus que nos enferman. Mientras esta es una gran estrategia para los virus, tiene una debilidad explotable. En orden para que un virus se reproduzca y nos enferme, debe primero entrar en la célula. Siempre y cuando esté fuera de la célula, no puede dañarnos. Es esto donde podemos enfocarnos. ¿Cómo podemos evitar que un virus entre a la célula en primer lugar? Resulta que muchos virus usan la enzima llamada integrase para entrar en nuestras células. Si nosotros podemos inhibir la enzima integrase, entonces muchos virus no podrán entrar en nuestras células y reproducirse. Por lo tanto, si nosotros podemos inhibir la enzima integrase, nosotros podemos inhibir un gran porcentaje de virus. Además, desde que integrase es una enzima... Además, desde que integrase no es una enzima humana, inhibirla es inofensivo para nosotros. Ahora regresemos a nuestra amiga la frambuesa, el ácido elágico. Un compuesto hecho de la frambuesa hace lo que nosotros estamos buscando para nuestra pelea contra virus. Ácido elágico es un inhibidor de integrase. Así, si nosotros tomamos ácido elágico, inhibiremos muchos virus conocidos y desconocidos por entrar en nuestras células y reproducirse. Mejor que enfocarnos en cualquier virus en particular y cómo detenerlo, ácido elágico se enfoca en una enzima clave que muchos virus comparten. Ahora, cambiamos nuestra atención a la bacteria. La revolución antibiótica hizo que algunas muy temidas enfermedades como la tuberculosis, estafilococos y estetococos manejables y frecuentemente curables. Bien, cuando menos así era. El masivo uso de antibióticos en la administración de hospitales, animales de consumo, etc., ha dado como resultado la creación de la superbacteria. Esta superbacteria es antibiótico resistente y muy agresiva. La misma bacteria que pensamos haber acabado está ahora regresando y amenazando con causar estragos alrededor del mundo. Ahora mismo hay 2 billones de personas en el mundo. Alrededor de un tercio de la población mundial tiene tuberculosis y estafilococos y estreptococos resistentes a antibióticos. Andan rampantes sin checar en nuestros hospitales, a menudo infectando y algunas veces matando a pacientes que vinieron por una operación rutinaria. Esto es comprensible. La bacteria se reproduce muy rápido y se muta tan fácilmente que desarrollar cualquier resistencia a cualquier droga antibiótica fue solamente un poco de tiempo. Lo que necesitamos es una forma de detener toda bacteria, no solo un tipo u otro. Además, necesitamos encontrar una forma de detener la bacteria a un nivel que ellas no puedan mutar. el nivel más profundo de toda vida es su molécula DNA. ¿Hay alguna forma de afectar el DNA bacterial sin afectarnos nosotros mismos? Y resulta que sí hay. Bacteria, como la mayoría de formas de vida, enrollan su molécula de DNA en una muy apretada esfera. Este enrollamiento requerido para acomodar lo que algunas veces es casi 3 metros de largo de DNA molecular dentro de una pequeñísima célula bacterial. Esto es correcto. El DNA puede ser hasta 3 metros de largo y tiene que caber en una célula 30 millones de veces más chica que su largo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos desenrollar el DNA? ¿Qué tal si pudiéramos dejarlo, jalarlo, ¿qué tal si pudiéramos jalarlo como un hilo de un suéter tejido? ¿Lo adivinaron? El rollo se desenreda cuando el DNA está enrollado la información DNA es accesible a la célula. En el estado extendido el DNA sería ilegible. En este estado la bacteria no tendría la información requerida para funcionar sus procesos básicos de vida. En otras palabras, la bacteria moriría. Aquí está una analogía para ilustrar cómo esto trabaja. Imagina que tú quieres construir tu primera casa tú mismo. Como nunca antes lo has hecho, tú decides ir a la librería a obtener unos libros básicos en carpintería y arquitectura. Desafortunadamente, cuando tú llegas, te encuentras que un pequeño temblor ha tirado todos los libros fuera de los estantes, creando un desorganizado lío en el piso. Tú sabes que en un lugar, en esa confusión están los libros, que necesitas pero llevaría meses para encontrarlos. Es lo mismo cuando tú desenredas el DNA de una célula bacterial. La información, en este caso, de DNA, continúa en el piso, pero es inaccesible y la bacteria muere incapacitada para obtener información requerida para mantener sus básicos procesos de vida. Gracias por su atención. Bienvenidos a la parte 3 de Elágica. ¿Hay alguna manera de lograr esta tarea? Ah, la humilde frambuesa nos salva otra vez. El mismo compuesto de ácido elágico que obtenemos de la frambuesa que detiene a los virus por entrar en nuestras células también causa que el DNA de bacterias se desenvuelva. Resulta que toda bacteria usa una enzima llamada girase para mantener su DNA enrollado y el ácido elágico inhibe esta enzima. A diferencia de antibióticos que solo trabajan en específicos tipos de bacteria, el ácido elágico inhibe todos los tipos de bacteria. Además, desde que no es una enzima humana inhibirla es inofensivo para nosotros. Ahora vamos a cambiar nuestra atención a los hongos y levaduras. Cuando la gente está infectada con estos microorganismos, ellos están literalmente enmoheciendo como un pedazo de pan o queso dejado en la alacena por largo tiempo. Moos han sido solamente una menor molestia en los últimos 50 años, limitándose ellos mismos a arruinar las cosechas de granos y ocasionalmente infecciones de las uñas de los pies. Pero los tiempos están cambiando. Moos tóxicos ahora colonizan casas y lugares de trabajo, consiguiendo entrar en muros, pueden entonces transitar dentro de nuestros pulmones, donde es casi imposible erradicar. Crónica infección de hongos y levaduras están en aumento. Estas infecciones intestinales taladran hoyos en membranas mucosas de los intestinos, permitiendo proteínas sin digerar entrar en la corriente sanguínea donde reacciones alérgicas son seguras. La medicina tiene medicaciones antihongos y antilevaduras, pero el problema es que muchas de estas son tóxicas a el hígado y otros órganos. Lo que sería muy útil es una manera de atacar estas infecciones de hongos y levaduras sin lastimar nuestras propias células. Hay algunas partes del ciclo de vida de estos tipos de infecciones que nosotros podemos inhibir sin dañarnos a nosotros mismos. Y resulta que el mismo ácido elágico que detiene virus por entrar en nuestras células y causa bacterias a desenrollar su DNA también inhibe un importante paso en el ciclo de vida de los hongos y las levaduras. Hongos y levaduras son tipos de plantas y por eso mismo tienen un tipo diferente de pared celular que nosotros. Mientras que las paredes de nuestras células están hechas de proteínas y grasas y son suaves y es llamada chitín. Chitín es hecha con la ayuda de una enzima llamada chitín sintase 2 y afortunadamente para nosotros el ácido elágico la inhibe. Sin la habilidad de producir chitín hongos y levaduras no pueden crecer o reproducirse y con el tiempo morirán. Y no como las drogas comunes para antihongos y antilevaduras el ácido elágico no tiene ninguna conocida toxicidad a nuestras células desde que chitín sintase 2 no es una enzima humana y inhibirla es inofensivo para nosotros. El último tipo de infección que veremos es la de parásitos. Muchos piensan que solo los habitantes del tercer mundo viven con riesgo de parásitos pero la verdad es que todos tenemos algún grado de infección parasítica. Comiendo en restaurantes teniendo animales o viajando fuera virtualmente garantiza algún grado de infección parasítica. En la mayor parte parásitos son felices infecciones viviendo dentro de nuestros intestinos y órganos internos tranquila y lentamente chupando sangre mientras hay muchos parásitos que pueden matar a una persona pero la gran mayoría de ellos prefiere chupar tanta vida de sus huéspedes como sea posible sin totalmente matarlos. Los parásitos son los más grandes inteligentes y más evolucionados de los cuatro tipos de infecciones y tiene sentido que ellos tengan la mejor estrategia de supervivencia. Desafortunadamente la mayoría de drogas antiparasíticas tienen efectos secundarios peores que los síntomas del mismo parásito original. ¿Hay alguna manera de que podamos tratar con infecciones parasíticas sin causar dolor a nosotros mismos en el proceso? Otra vez el ácido elágico de la frambuesa viene a rescatarnos. Mientras el exacto mecanismo de cómo el ácido elágico mata parásitos no es completamente conocido se ha probado él mismo contra un número de diferentes parásitos. el actual pensamiento científico sugiere que tiene algo que ver con el proceso glutación reductasa pero esto va más allá del alcance de estas presentaciones. Esto incluye nuestra discusión de cómo el ácido elágico puede ser usado para detener virus, bacteria, hongos, levaduras y parásitos. Hay una condición más que el ácido elágico ha demostrado resultados positivos de lo cual nosotros discutiremos aquí y eso es cáncer. De hecho, si tú ves en la literatura científica, el ácido elágico es mejor conocido por su habilidad para luchar contra cáncer que con cualquier otra cosa. Mientras hay varias formas en las cuales el ácido elágico protege el cáncer y ayuda a pelear contra cánceres que se han formado, la que vamos a discutir aquí es la habilidad de hacer que las células cancerosas se autodestruyan. El término técnico para esto es apoptosis. El término técnico para esto es apoptosis. Siempre que una célula se vuelve cancerosa, nuestro DNA manda una señal para que se autodestruya. Esta es una de las más poderosas protecciones nosotros tenemos en la prevención contra el cáncer y funciona la mayoría de las veces. Desafortunadamente se toma una célula cancerosa capaz de detener esta señal para que el tumor se forme. Son específicamente estas células las que son capaces de dominar la señal de autodestrucción del DNA para que continúen creciendo y eventualmente formar tumores. Lo que el ácido el ágico hace es poderosamente reinstalar la señal de autodestrucción en células cancerosas y precancerosas. A diferencia de quimioterapia la cual daña células cancerosas y saludables igualmente, apoptosis o celular autodestrucción sólo se aplica a células cancerosas y otras células dañadas que no son usuables o buenas para tener dentro del cuerpo. Hay otras formas en las cuales el ácido elágico soporta el cuerpo en tratar con cáncer incluyendo protección de nuestro DNA de químicos mutagénicos causando la detención del ciclo de crecimiento de células cancerosas y protegiendo el gene regulador de crecimiento celular P53 pero estos están fuera del alcance de esta presentación. El ácido elágico es verdaderamente un extraordinario compuesto inhibe virus bacterias hongos levaduras y parásitos ayuda y da soporte al cuerpo en su batalla contra el cáncer en verdad es la única cosa que llevaríamos con nosotros a una isla desierta yo deseo que esta información haya sido útil para ustedes para más información acerca del ácido elágico o para ordenar elágica un suplemento de ácido elágico haga contacto con el proveedor de cuidado de la salud quien le dio este CD gracias es